La Municipalidad de Encarnación continúa con el proceso de convocatoria para el llamado a licitación pública nacional para la concesión del servicio de transporte público integrado de pasajeros en la capital itapuense. El 22 de agosto es la fecha en la que esperamos la apertura de los sobres, de las ofertas que llegasen a presentar las empresas que desean obtener la concesión del sistema de transporte público de la ciudad de Encarnación. ¿Cómo están? ¿Qué cantidad de empresas? ¿Hay empresarios interesados o no? Hemos procedido a la venta de más de siete pliegos, o sea, tenemos entendido que por lo menos hay manifestaciones de voluntades interesantes, hemos recibido consultas, justamente esas consultas en ambas ocasiones han llevado a modificaciones del pliego en puntos que parecían muy razonables para que justamente podamos encontrar un punto de acuerdo y el desarrollo de una oferta adecuada para la comunidad y para la ciudad de Encarnación. Para esa prueba se habían establecido algunos criterios técnicos, ¿cuáles fueron esos criterios de acuerdo? No, lo que habíamos hecho en cuanto a lo que son esos criterios técnicos referían a, si mal no estoy, sí, mayor puntuación a aquella oferta que contemple mayor cantidad de buses eléctricos dentro de la oferta. Nos parecía importante que eso se llegue a disponer, ya que un bus eléctrico tiene un precio mucho mayor al de un bus movido a combustible fósil, entonces era bueno apuntar a eso también. No estaba contemplado previamente, luego también contemplamos la revisión de la tarifa para la elaboración de un estudio en menos espacio de tiempo. Hablaba de un estudio de la tarifa de manera semestral, hemos dispuesto un estudio de la tarifa de manera trimestral, ya que la variante de los precios de los combustibles, del petróleo también ha sido importante durante todo este tiempo y hemos contemplado la posibilidad de que la empresa pueda llegar a ofertar hasta un máximo de 5.500 guaraníes por boleto. No significa que esa sea la oferta necesariamente, pero hasta ese precio podía ir. Esto también en el marco de justamente los aumentos de precios de combustible. Si los plazos avanzan normalmente, antes de fin de año, ¿se puede hablar de un nuevo servicio de transporte en encarnación? Estamos justamente trabajando para eso, vemos que el periodo de implementación una vez hecha la adjudicación, cosa que desde el Ejecutivo, desde la Municipalidad estamos muy comprometidos a que suceda, creemos que los dos meses de implementación desde que se adjudique son completamente viables y podría eventualmente ya. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen plazo hasta el próximo 22 de agosto. ¡Gracias!